La palabra atole proviene del náhuatl atoli, que significa aguado, de atl agua y tol diminutivo despectivo. Es una bebida prehispánica representativa y tradicional de México. Es una cocción dulce de maíz en agua en proporciones tales que al final de la cocción tiene una moderada viscosidad. Alabamos a los médicos mexicanos que posponiendo la tizana de cebada por ser ingrata al gusto y repugnante a los enfermos, prefieren los puches de maíz llamados atoli, usados por estas gentes agradables y que sin causar ningún daño proporcionan un alimento suave y muy saludable. Refresca y humedece a los que sufren de estemplanza cálida y seca, suaviza el pecho, nutre muchísimo, fortalece y engorda a los extenuados y restituye las fuerzas perdidas. Limpia también el cuerpo y es alimento propio para los enfermos. Aún los que padecen consunción se les administra en vez de la tizana de cebada y es un gran auxilio para los que se levantan de enfermedades gravísimas. Usan este alimento los indios a toda hora del día, estén sanos o enfermos, pero principalmente por la mañana y acompañado de alguna bebida. Suelen también preparar el llamado atoli agrio, que los mexicanos llaman xocuatoli, mezclando una libra de fermento o masa agria con dos libras de maíz ablandado y molido del modo dicho. El fermento se prepara con maíz negro hecho masa del mismo modo, la cual se guarda cuatro o cinco días hasta que se accede, a fin de que dé a la toli una acidez agradable. Con el mismo fermento disuelto en agua fría y tomado, se refresca el cuerpo cuando está abrazado de calor o fatigado del camino o del trabajo, o cuando los riñones están tan irritados que la orina escuece y ulcera los conductos urinarios. Solían también preparar otro género de atole los tarascos, que viene a ser un atole agrio, y por esta razón los mexicanos le llaman xocuatole, denominación que le ha quedado hasta ahora a esta bebida, que es muy sensual para los hijos de los españoles que están establecidos en la tierra adentro. Muy bien, por fin ha llegado la hora de ver el proceso de elaboración de nuestro atole agrio, y para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Con respecto a las herramientas a utilizar, necesitamos un metate y metlalpili o molino de manivela, un tlecuil o cocina de leña, una olla de barro y una coladera. Ahora sí, empecemos con la preparación de nuestro atole agrio conforme aprendimos en Zacapuáxtla, Puebla y en Ixtenco, Tlaxcala. En Zacapuáxtla se hierven en un litro de agua 200 gramos de maíz azul durante 20 o 30 minutos hasta ablandar. Después de enfriarse, se muele el maíz en un molino de manivela hasta obtener una masa martajada. Posteriormente, se limpia la masa resultante, sustituyendo el litro de agua empleada y quitando parte de los pericarpios no molidos. Enseguida, se deja la mezcla de agua y masa en el rescoldo del tlecuil o cocina de leña durante una noche o 12 horas continuas hasta que tome una tonalidad rosa y un ligero sabor agrio. Por último, se cuela la mezcla y el sobrenadante se cuece durante 60 minutos hasta que tome una consistencia espesa, cuidando que no alcance la ebullición y que no se pegue en la olla de barro. En Ixtenco, se deja remojando en un litro de agua durante 6 horas 200 gramos del maíz morado. Para la segunda versión del atole agrio, se remojan junto con los granos de maíz cuatro olotes enteros. Los olotes se retiran antes de moler los granos de maíz. Después, se muele el maíz en un molino de manivela hasta obtener una masa martajada. Se reutiliza el agua en donde se remojó el maíz junto con los olotes y se deja la mezcla de agua y masa en el rescoldo del tlecuil o cocina de leña durante una noche o 12 horas continuas hasta que tome una tonalidad rosa y un ligero sabor agrio. Por último, se cuela la mezcla y el sobrenadante se cuece durante 80 minutos hasta que tome una consistencia espesa, cuidando que no alcance la ebullición y que no se pegue en la olla de barro. ¡Suscríbete al canal! Y después, se muele el molino para sacar el grámito. ¿Usted sí utilizó estos? Sí. ¿Verdad? Sí, estaba yo con mi nieto. Los olitos vienen igual ya con la etiqueta. ¿El uno ya está? El uno ya está. ¿Ya? Sí, pues hace falta que ya muele uno, viene el maíz y nada más. Y los camporonas son morados, son negros. Y otros blancos. Los blancos son azules. ¿Cuál es la de...? ¿Cuál es la de...? Dame esa, porque es la de mover. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Se te tengo ahí? Ya dije que les echen agua ya para que se pongan a arrojar y ya mañana estén listos. ¿O nada más? No, a veces no me vino a saber lo de la mayordomía, cómo se hace. ¿Y estos son más arrojitos? Y yo... Y yo...